¡Chicos de Glock! Bienvenidos una vez más a nombre de su servidor, Adrián Caloca. El día de hoy tenemos una invitada realmente de lujo, siguiendo la cobertura total de lo que es Hexatlón, héroes contra titanes, titanes contra héroes, mi queridísima Jenny Rodríguez. ¿Cómo estás, Jenny? Muy bien, muchas gracias, muy emocionada de estar ahí con ustedes. Qué bueno, qué bueno, pues primero que nada, como ya bien lo dices, muchísimas gracias por aceptarnos nuestra invitación y cuéntanos cómo te sientes justamente después de dejar el reality. Bueno, pues al principio sí sufrí porque ya me había acostumbrado, ya me había adaptado a la situación, yo sentía que ya era mi vida esa, pero ahorita que ya salgo y la comodidad de mi casa, de mi familia y todo eso, pues ahorita ya estoy muy contenta, muy feliz de echarles porras desde acá afuera a mi equipo. Perfecto, muy bien, y justamente hablando del equipo azul de los héroes, ¿con quién te llevaste más? ¿Con quién puedes decir que puedes tener una amistad más allá de haber terminado el programa? Con Ceci Wushu yo creo que todos lo vieron desde acá afuera, fue una persona muy importante para mí porque me apoyó muchísimo, cuando más lo necesité ella estuvo ahí y también yo para ella, entonces creo que con ella es con la que he tenido más acercamiento y yo siempre lo dije, fue mi mejor amiga dentro de Exatlón y también fuera, hemos tenido ahí algunas pláticas y queremos hacer algunas cosas juntas, entonces estaría muy padre. Estaría buenísimo, de verdad. ¿Y quién crees, ahora cambiando un poquito más hacia lo competitivo, que puede ser la sorpresa ya para la instancia final del programa de Exatlón, quien pueda llegar lejos, quien también sea tu favorito para ganar este, bueno, esta temporada, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos competidoras muy fuertes, está Mati, está del equipo azul Evelyn y claro Sudi K, que ahorita ha tenido un poquito, este, algunos momentos bajos, pero Sudi es muy fuerte y de repente ella se reactiva de nuevo y entonces también creo que Sudi va a estar en la final, entonces entre estas tres competidoras yo creo que va a estar muy bueno. Va a estar reñido. Va a estar reñido la final. Claramente tiene que estar Sudi, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Oye, pero a ver, contando ya un poco más de la situación de tu hermana, ¿cómo ves a tu hermana? Bueno, ya nos decías que sí es una de las fuertes para ti para ganar la competencia y creo que todos estamos de acuerdo en ello. Y también a Pato, ¿cómo ves a Pato dentro del programa? Yo a Pato definitivamente lo veo en la final, tal vez no sea tan rápido y ágil en los circuitos, pero es muy certero, o sea, puede llegar Aris primero que él y Pato ganarle porque es muy certero, entonces yo veo a Pato en la final. Perfecto. Y la relación, ¿qué tienes con él? ¿Cómo es afectiva? ¿Te llevas muy bien? ¿Tienen un poco más de distancia? No, nos llevamos súper bien porque pues vive con mi hermana y yo estoy ahí todo el tiempo con ellos. Jugamos, estamos echando relajo, ver películas, cenar, siempre estamos con ellos, entonces nos llevamos muy bien con Pato. Está súper bien, entonces que los apoyes al mil ahí en la relación y todo. Y lo de la boda, ¿qué tan la boda? ¿Cómo te sientes con esa situación? ¿Estás emocionada? Estoy muy emocionada y feliz porque ya el sábado va a salir. Yo muero por ver a Sudi de blanco casándose, entonces estoy muy, muy feliz por ellos porque sé que van a ser una pareja muy bonita, van a tener una familia súper padre y aparte porque lo hicieron dentro de Hexatlón, que es donde comenzó toda esta historia, ¿no? Sí, está increíble, está increíble. La verdad, pasando ahora un poco a la situación personal, ¿no? De Jenny, dos cositas. En primera, nos gustaría que nos dijeras, obviamente los fans muy apegados a ti ya lo saben, pero aún así que nos aclararas por qué o de dónde viene tu apodo Baby Blue, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, como ya lo saben, pues soy la más chiquita del equipo azul y también del equipo rojo, ¿no? Ernesto fue el que me dijo, oye Jenny, ¿por qué no te decimos Baby Blue? Y yo, pues está, está padre, ¿no? Y después Rosy, que fue quien lo mencionó oficialmente en la ceremonia y pues a mí me encantó. Aparte, me motivaba mucho que me gritaran Baby Blue porque pues yo ya me sentía parte de Hexatlón, ¿no? Como con una identidad dentro de Hexatlón, entonces fue muy padre que me lo pusiera. Perfecto. Y ahora pasando a unos contrastes, me gustaría que me dijeras cuál fue el momento que más te emocionó dentro de la competencia, tal vez el más sentimental o el que te hizo motivar más y a la contra tal vez el que te hizo como dudar, ¿no? O el que te hizo pensar las cosas, no sé si por ahí pudo haber sido la lesión que sufriste en la competencia de relevos, cuéntanos por favor, la a favor y en contra, ¿cuál fue? Bueno, yo creo que mi mejor momento fue cuando gané la medalla, yo ese día iba pues de malas porque me había picado una rispa en la mano y yo no quería competir, pero el doctor dijo sí, te voy a dar esta pastilla y verás que con eso puedes. Y yo iba así como que pues bueno, lo voy a hacer, ¿no? Y lo hice, gané la medalla, yo no lo podía creer y a partir de ahí me dio muchísima confianza, yo pasaba los circuitos ya mucho mejor y decía si pude lograr una medalla contra todas estas atletas grandes del Hexatlón, ¿por qué no poder ganar más, hacer más cosas? Entonces creo que ese fue mi mejor momento y el momento que definitivamente me dio para abajo fue en la eliminación, cuando, bueno, en el juego de supervivencia que Zudi habló en una ceremonia y lloró, yo ahí me partió el corazón, yo no sabía lo importante que era para Zudi que yo estuviera ahí y bueno, fue un momento muy difícil para mí porque pues también me hizo llorar, me rompió el corazón verla llorar y creo que sí, ese fue el momento más difícil. Sí, porque bueno, posteriormente me imagino, quiero pensar que hubo una despedida más personal, ¿no? Ya cuando de plano te viniste para acá, ¿no? Pero la dejaste a Zudi motivada o se quedó bajoneada un poco, ¿cómo se creía? Pues fíjate que no nos dejaron despedirnos, porque ahí nos tienen totalmente equipo rojo y equipo azul así distanciados, solamente con las palabras que me dijo, el adiós y fue lo único que yo ya supe, en el juego de eliminación pues Zudi y los rojos ya no están ahí, entonces ya no supo que yo era la eliminada hasta el juego siguiente, que se dio cuenta y yo vi después en el programa que pues Zudi lloró al ver que no llegué con todo mi equipo y creo que sí le dio para abajo un poco, pero también siento que le dio como más fuerza para salir y pelear por ganar. Claro, la motivación, ¿no? Muy bien, mi queridísima Jenny, pasando ahora a tu trayectoria deportiva, porque eres una atleta de alto rendimiento, nos gustaría también que nos dijeras qué viene para ti ahora después del programa, qué viene para ti, si tienes algún enfoque para seguir dentro de los medios o te vas a meter de lleno a las competencias deportivas, qué va? Bueno, justo antes de entrar al xatlón estaba planeado los Juegos Panamericanos Junior, yo me estaba preparando mucho para este evento, pero pues pasó toda esta situación que ya no se pudo hacer este año, pero viene en 2021, entonces yo me estoy preparando muchísimo para este evento y también para el mundial juvenil, que es el año 2022, entonces yo estoy pues con todas las ganas de estar en este evento, porque es muy importante para mí, es un sueño yo ir a unos Juegos Olímpicos, entonces yo voy a poner todo de mí y también pues me encantaría seguir en las redes, involucrarme un poquito más porque soy muy nueva en todo esto, pero me está gustando muchísimo, entonces sí, ojalá vengan muchos proyectos para mí y que todo sea bueno. Claro que van a venir y pues aprovechando, justamente nos gustaría que nos compartieras tus redes sociales también para que toda la gente, aparte de tus fans, que te hagas más fans y que todo el mundo te siga. Sí, claro, pues en Instagram aparezco como Jenny Rodríguez N, en TikTok que acabo de empezar también como Jenny Rod 21 y bueno, Facebook como Jenny Rodríguez. Perfecto, muy bien pues Jenny, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues espero verte pronto. Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a todos, síganos en nuestras redes sociales que les tenemos toda la cobertura completa y total acerca de Hexatlón, titanes contra héroes, héroes contra titanes, chéquelo.